Vamos a vivir en la creación de lo alto, es el cumple, es el cumpleo. Vamos a decir salud, un saludo hermoso. Con la dicha de conocer vosotros y ustedes. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 la primera vez que llegamos aquí la marina pues nada, la patria como ellos de verdad, felicidades caminos de Michoacán a ver algo de nuestra tierra el sol el sol se paga yo no sé si está grande